¡Hola, hola familia! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Si de casualidad eres nuevo por aquí, me presento. Soy Inés, soy una youtuber cubana que hace videos de mi vida en Cuba y mi realidad como cubana. ¡Hola familia! He estado un poco perdida ya que no tenía muchos ánimos de grabar, no tenía muchos ánimos de editar, ya que estamos presentando muchos problemas aquí en nuestra querida isla, ya sea con el internet, con la corriente. Y Cuba está pasando ahora mismo por una fase muy pero muy importante y muy triste a la vez que estamos luchando por nuestros derechos o por lo que realmente nos merecemos. Para el video de hoy les traigo un día conmigo, un día como siempre ajetreado. Ya en la mañana, como pueden ver, estamos cargando el agua potable, ya que ustedes saben que hay una gran contaminación con el agua, ya que se los he dicho en videos anteriores. Entonces, el día de hoy quiero que me acompañen a vivir mi experiencia como cubana, cómo se vive el día a día, ya sea en el trabajo que es en el hogar y en el trabajo mío que es como trabajadora, como manicurista. Quiero que se queden hasta el final para que no se pierdan ni un solo detalle. Así que hoy también tenemos dos invitadas especiales, dos grandes amigas y quiero que ustedes la conozcan también. Pues nada, aquí estoy que mi cuñado me está ayudando a cargar el agua y mi amigo Paulo me está grabando. Ustedes saben que todo no se puede hacer a la vez. Así que nada, amores, comenzamos este día. Mira, ves abriendo la tapa al tuyo para que no se va a sacar esta agua. Mira, ves abriendo la tapa al tuyo para que no se mojen. La otra, la otra. Llamé temprano pero no me oyeron, vino el pollo. Ay, viene el pollo, ya. Ay, viene el pollo, hay que sacar el pollo. No había nadie cuando iba a ir. Ah, voy a ir ahora a ver. Ay, Dios mío, esta es la lucha de cada mañana, Dios mío. Es que viene el pollo. Ay, ya, gracias. Y bueno, familia, estoy ya preparando el desayuno. Señores, para mi familia es muy importante el desayuno, ya que tenemos personas mayores que tienen que alimentarse bien. Bien, entonces, la leche que tengo y el chocolate que me estuvieron regalando, mandando, dos lindas suscriptoras, una Eloisa me mandó el chocolate y la otra Yolanda me estuvo mandando por Supermarket 23 un paquetico de leche, entre otras cosas que eso sale en otro video. Entonces, le dejamos la leche a los mayores y bueno, y nosotros hoy desayunamos, que lo vamos a ver más adelante, el pancito con un vasito de agua. Familia, si ustedes no saben, les comento que en Cuba hay una gran crisis con el pan. Este pan lo estuvimos comprando en una Mipime a 150 pesos cubano cada barra de pan. Pero tenemos que sacrificarnos y tenemos que hacernos, como les dije, por las personas mayores y niños que hay en la casa. Familia, en esta toma de aquí les estoy explicando que voy a estar preparando una sopa, pero ustedes saben el audio fatal, entonces no quería que se escuchara así, por eso estoy haciendo la voz en off. Bueno, como les estaba diciendo, estaba explicándole que voy a preparar una sopa y a mi suegra un purecito, ya que ella actualmente no está comiendo como tal comida. Hay que darle puré porque no se come la comida, señores. Entonces, también me acordé que una suscriptora me estuvo mandando, Eloisa, un beso para ti desde Cuba para Puerto Rico, unos paquetes de papa instantáneas, buenísimos. Y entonces aproveché para darle el almuerzo a esta papilla que está deliciosa y a ella le encantaba porque, de hecho, le encanta porque todavía me queda un paquetico. Yo se la voy estirando y se la voy combinando con los otros purés para que no se me aburra de la misma comida. Y entonces, nada, aquí estoy ya pelando las viandas. También que tengo una visita que van a estar viendo más adelante. Y así, ustedes saben, la invito a almorzar. Ustedes saben que yo soy muy cariñosa con mis invitados. Así que no te vayas, quédate hasta el final para que te estés enterando que youtuber, porque sí son youtuber, me está visitando el día de hoy. Así que quédate y no te vayas. Bueno, aquí nada, estuve cortando las viandas, las estuve lavando y ya, ustedes saben, el proceso de edición. Ya le voy a hacer el sufrito porque ya la sopa está, mis amores. Y miren qué pinta. Ustedes saben que me encanta hacer la sopa, aunque está haciendo ahora mismo un calor, pero no me importa, me encanta. Y bueno, nada, familia, aquí está la papilla de mi suegra, que de verdad está riquísima. La estuve probando y, puff, me encantó cantidad. Aquí se la estoy enfriando para cuando se la vaya a dar, esté bien, bien tibia. Y entonces, ¿quédó bueno o no? Tú puedes hacerme una cama de tu casa. Lelita todavía no la ha probado, ya que se enfríe, ya que se enfríe. En este calor, Dios mío. ¿Es como el ramen? ¿El ramen? Y el resultado de Simán. Venga de acá, con el sila. Y bueno, familia Guzmán, después que almorzamos, nos pusimos a hablar muchísimo. Y también ya empecé a, eh, el trabajo en las uñas de Jenny y de Lenita. Jenny tiene unas uñas corticas muy bonitas que me encantan porque son bien sencillas. Este viaje me pidió que le hiciera las uñas redonditas, eh, que le gustan más que la forma cuadrada. Y bueno, aquí como pueden ver, me puse a estar rebajándole todo el poligel porque ella se hace las uñas de poligel y dándole la forma. Y bueno, familia, este fue el resultado de que a las dos nos encantó. Se le ven bien naturales. Ella quise este color que la verdad que nos encantó a las dos. Luego que terminé con Jenny, me puse a arreglar a Lenita y por supuesto nos tomamos un rico cafecito. Y bueno, aquí Jenny está enseñando sus manos y sus pies que quedó encantada. Y bueno, Lenita me estuvo pidiendo un color blanco. Y la verdad que nos encantó también porque se ve muy fino este color y muy bonito. Miren este resultado, qué bonito. Yo me estaba apurando un poco porque el tiempo estaba como que quería llover y ellas viven un poco lejos. Miren el resultado, qué lindo. Bueno familia, con suerte estuve terminando rápido las uñas de ellas. Y si pudieron ir sin que le cogiera el agua porque como les dije, viven un poco lejos. Ya yo estuve adelantando lo que es la limpieza de la casa. Especialmente me enfoqué muchísimo en lo que es el baño que es blanco. Y hay que estar dándole constante para que no se ponga sucio y feo. Bueno familia, después que estuve fregando el baño, me estuve bañando para ir a relajarme. Ustedes saben, después de un largo día, lo mejor que hay es el baño. Y bueno miren esto, esto es diario. Cada vez que yo entro a este baño, mis gaticos cuando no es una es la otra o si no las dos. Se ponen a hacerme guardia en el baño a esperar que yo termine de bañarme. Pero amo a mis gaticos. Y bueno nada, esto que les estoy mostrando ahora es mi rutina de cuidado de la piel. Que es normalmente me lavo la cara con el jabón, uso una crema natural, un ácido y esto para los labios. Y bueno señores, ya es tardísimo. Y miren este aguacero que tapa la cera, miren para allá. Espero que este video te haya gustado. Si es así, déjame en los comentarios, comparte, dale like y suscríbete si es nuevo para acá por el canal. Te mando un beso y nos vemos mañana en un próximo video. Que el video mañana va a estar bien bonito. Bye!